Es como muy guapo ¿En serio? Sí, como muy bonito Bueno, hoy, hoy, muchas gracias Sí, como, como, como Yo te diría que caigo Pero hoy parece que tienes más bien lena de lo normal No, no se habrá ido Juancho No, aquí no lo veo por ningún lado A ver, quizás se fue ¿A qué hace de mí? No, no creo, Juancho siempre me espera para estas cosas de ayudarle con las tareas y así Entonces, ¿a la biblioteca? No, Juancho nunca entraría a una biblioteca Entonces, ni idea ¿Qué es eso? ¿Un policía? ¡Oye, tío! ¡Oye, casi me atropello! ¿Pero qué hace metiendo el coche de policía aquí? ¡Cata, Lucia! ¡Oye, Juancho! ¿Juancho? ¡Para te anuncia, te iba a comentar que conseguí un nuevo trabajo! ¿Eres policía? ¡Claro que sí! Me gradué de la escuela de policía hace 16 segundos ¡Qué fuerte, Juancho! ¡Me alegró muchísimo por ti! Yo creía que te iba a dar con los exámenes Que no, yo lo pasé y lo pasé y no compré una placa en el tianguis Entonces, estoy siguiendo la ley marcial De los policías al pie de la letra y... ¿Cata? ¿Qué? ¿Estás cometiendo un delito? ¿Qué delito? ¡Cata anuncia! ¿Qué pasa, Juancho? Si... Si... No estoy haciendo nada, literal, estoy esperándote A ver, Cata anuncia Según la ley 342, número 75, siglo III Estás pisando el prado ¿Qué si...? Ah... Ah... ¡Brujé bien! Es ilegal pisar ese prado Eh... Espera ¿Cómo que es ilegal pisar ese prado? Pero... Juancho, si tu coche está ahí en medio Pero... ¡Es ilegal pisar ese prado, Cata anuncia! Pero, Juancho, aquí hay columpio La gente se monta en los columpios Ah... Desacato a la autoridad Estás diciendo que yo tengo... No... Ah... Evasión a la autoridad Manos arriba, delincuente ¡Pero si es su columpio! Le he dicho que manos arriba, delincuente Usted va directo a la cárcel ¡Juancho, no la hagas, no me impares! Va directamente a la cárcel Cata anuncia Juancho, ¿pero qué estás diciendo? Esto es una injusticia Injusticia, no Usted levanta las manos y me hace caso ahora mismo Suba a mi coche ¡Soy culpable! ¡Soy que si me voy a decir lo contrario! ¿Lo contrario de qué? De que no lo soy Que sí lo eres ¡Que no lo soy! Tú no te preocupes Oye, pero usted es muy ilegal meter su coche en la piscina ¿Cómo que no es muy ilegal? Yo estudié cuatro horas la conducción de un coche de policía Y lo sé manejar a la perfección Sigue con esta palanca que dice no tocar ¡Ay, ya está aquí! ¡Ay, pero se acaba y se quiere el coche! ¿Qué está haciendo? No se preocupe ¡Cállese! ¡Vamos! Usted es una criminal ¡Ay! ¡Ay, toqué la otra! ¡Se quemando la patita! ¡Ay! ¡No se me hiciera! No se preocupe ¡Ya se desmontó muy fácil! Sí, no se preocupe Es que ese carro también me lo compré en el tianguis A ver, siga para acá ¡Ponga las manos atrás! Le voy a poner las esposas Le voy a poner las esposas Esta criminal ¡Ven acá! ¡La esposa! ¡No quiero ponerme las esposas! ¡Quieta! ¡Ahora está! Ahí está, ahí está Se lo pongo Ahí está Perfecto Manos arriba le he dicho Y usted no se mueva ¡Camita, venga y me ayuda! Adelántese Voy a registrarla La peor criminal del mundo Señorita Katana Pisa el prado De sacado toda la autoridad Y tras derecho ¡Huye! Perfecto Señorita Castañuda ¡Dónde se metió en el parque! ¡Dónde tenía que pasar la gente! Además que en ese parque No se deben meter los coches Y luego... Tiene derecho a guardar silencio Tiene derecho a un abogado Y su llamada es a mí ¿Por qué me ha dicho esto, guacho? Katana Le vuelvo a repetir Y cállese Ahí va Ahí va Perfecto Ahora tiene que venir conmigo A la sala de interrogatorio Por favor, póngase aquí Vale Vale, póngase ahí, por favor Ahí está Dale Ahí está Perfecto No funciona Ahí está Ahora sí Es una criminal ¿Puedo separar la foto? Sonría, por favor Ahí está Ahora sígame Vamos a la sala de interrogatorio Déjenme, por favor Le llamo a un policía bueno Para que hable con usted ¿Está bien? De acuerdo Me quedo aquí ¿Me pongo la ropa de... De prisionero? No, cállese Voy a acabar presa Caternito Deje todo escolar Para que yo pueda escapar de aquí Tengo mucho miedo ¿Qué voy a hacer? No hice ninguna cosa mala Solo pisé el respeto De un parque Hola, ¿qué tal? Hola Veo que usted está en una situación bastante grave Señorita Yo no quería Perfecto A ver, mire Yo le estoy diciendo Que usted lo que hizo fue muy grave Huir de la autoridad Desacato Y... Bien pisar el prado Eso ha sido lo peor Pero no se preocupe Yo soy el policía bueno Y vengo a aconsejarla Para que usted haga lo mejor ¡Cállese! ¡Golpele! ¡Golpele! Mira, mi compañero Estaba bastante enojado Es el policía mal Yo no sé Es que lo que sucedió Fue que yo estaba esperando A mi amigo en el parque Y luego de eso Se metió con su coche de policía En la parte donde Solo podían caminar las personas Y luego metí a la piscina Con el coche Y... Ajá Lo hizo arder Y se le cayó una ruedita Y si va afuera Lo puedo asegurar Porque ese coche ya está destruido Esa persona Pero... Me ha secuestrado Para traerme aquí Y chame la culpa de todo Yo lo sé Pero en qué parte Y en qué parte estaba usted Cuando el hombre llegó En el prado Perfecto Ha confesado usted Que tenía colombia Ha confesado usted Un crimen muy, muy grave No Yo sé que no es malo Yo sé que Usted me va a ayudar Y que el prado no Yo sé que usted Se hubiera montado En el colombio también Cata anuncia ¿Qué? Lo siento mucho Pero Usted Queda encarcelada Por 77 años y medio No Por favor El único El único consejo Que le puedo dar Es que le pida una cita A ese guapo Pancho Policía No Bueno Adiós Perfecto Adiós Voy a llamarlo Adiós No funciona nada Es lo que les dije Porque tuve que pisar Ese prado Ya no lo volveré a pisar Nunca más Nunca más Ok Perfecto Acabo de ver Que usted le ha admitido El dedito a mi compañero Sígame por aquí Por favor Siga Entre ¿Por acá? Sí Entre señorita Vale Y qué bien Que tenemos una prisionera Tan guapa No Digo No Tiene derecho a guardar Ciencio Calle Cállate Te voy a poner Mi ropa De prisionera A ver Voy a buscarla ¿A dónde está? Creo que es por Que se vaya Ah perdón Discúlpeme Discúlpeme Es que usted dijo Que iba Pero por favor Pero por favor Ahí es el Juancho Todo chismoso A ver Voy a pillar Esto por acá Está vaciado No estaba haciendo nada Te lo juro Ah ya me tienes enojada Sácame de aquí Juancho No te voy a sacar Porque usted está condenada A cuatro delitos Se le ha implementado Un nuevo ¿Qué? Rechazo de belleza Mi belleza Mi belleza Me voy a sentar Y de acá No me voy a mover En todo el día Hasta que se vea Sácame Bueno Perfecto ¿Te vas a quedar viviendo? Sí No tengo nada mejor que hacer Ni siquiera soy policía Entonces ¿Por qué me metes aquí? Cuando dices que te olvide Por favor Tengo hambre No desayuné Oye ¿Puedes asomarte un poquito? ¿Puedes asomarte a la puerta? Sí Ya Me estoy yendo O sea Mira la puerta De allá ¿Tú quieres que soy un buen policía? No Tengo un coche Patrulla Y señal Ya lo llevaba viendo ya un rato Pero me toca acostumbrar Ah Ok Cuando dices que te olvide Es porque me has olvidado Ay Qué susto salió Oye Métase Es que no es mi culpa Que cierre mal la puerta ¿Sabes? Perdón No soy policía Ay Cuancho Larguese Vale Perfecto No se preocupe Yo me Voy a mi hora de almuerzo ¿Eh? Planear ¿Cómo voy a salir de aquí? Tengo que pensar Una estrategia Perfecta Para escapar A lo mejor Podría Bueno Yo ya sé cómo es Wancho Puedo enamorarlo Y después de eso escapar Y él Pues lo voy a dejar preso en mi casa Lo voy a secuestrar Vale Me parece un plan perfecto Lo voy a meter en mi sota No iba a vivir ahí desde ahora Así que Lo único que tengo que hacer Es hacer todo lo que él quiera ¿Por qué hay un taco atravesando la puerta? ¿Hola? ¿Qué estás haciendo? Se traía algo de comer Oye ¿Pero por qué se sale como Cuando quieras Y como quieras Entra Oye Es que no sabe cerrar la puerta Pero Oye Oye Espérame un momento ¿Qué? Es como un vaco ¿En serio? Es como muy bonito Muchas gracias Sí Como Yo te diría que caigo Pero Hoy parece que tienes más bien lena De lo normal Oye ¿Cómo sé mi trajecito? Me veo bien guapo Uy Sí te ves guapo Fortachón Fuerte No Siguiente Parezco un policía real Sí Perfecto Oye ¿Te gustaría una cita conmigo En la celda de al lado? Claro que sí guapo A ver ¿Vamos? Ah Bueno No voy a caer en tus encantos Puerca marrana Cochina ¿Cómo te traes? Salí de aquí enamorándolo Y no sirvió de nada Nunca Estoy acostumbrado A que nunca me digas cosas de amor Así que cuando me las dices Son mentiras Ay Es fake Llegó el plan secreto El plan secreto ¿Y cuál es el plan secreto? ¿Amor? ¿Amor mío? ¿Amor mío? ¡Caibo! Mi vida Espera que te secuestre Porque te quiero ¿A dónde vas? ¡Cállate tú! ¡Secuestraor! ¿Pero dónde estás? Oye se robó el coche Oye A todas las unidades Tenemos un 320 320 Una niña loca Ni siquiera Ni siquiera es policía ¡Caibo! Tenemos un 320 Una niña a la que estoy enamorada Me robó el coche de policía Espera que este rayo Este rayo tampoco sirve ¡Espera! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Qué bien! ¡Espera! ¡Ay no! ¡Policía loco! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Espera que dame un abrazo! ¡Ey! ¡Te atropey! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Vaya se siente fresquito Aquí atrás ¡Claro! Vaya se siente fresquito Vaya se siente fresquito Vaya se siente fresquito Vaya se siente fresquito Vaya se siente fresquito